El amor va en cajitas rojas sin tapa, en cajones de madera cerrados, en alacenas sueltos como arroz de bolsita pinchada. El amor puede irse por las ramas, trepar valijas para llegar a la lamparita y cambiarla, subir a un cielo y sostener la superficie, ponerle perfume a la almohada. El amor es quemar etapas, buscar el abrelatas para comer durazno con crema sin batirla. El amor puede andar en patas, porque amor no es idea, amor es lo que pasa. Gracias.